Para divertir, ¿no? Bueno, está claro, ¿no? Ya no nos jugamos nada. El objetivo lo hemos cumplido una jornada antes de terminar la liga y yo creo que el partido tiene todos los alicientes para que nos divirtamos, ¿no? Para que también compita la gente que ha estado aquí entrenando con todos los compañeros y que han participado menos, tengan su oportunidad y que disfruten del ambiente que creo que va a ser bonito el domingo, ¿no? Bueno, sabéis los que menos han participado. Van a jugar todos. Caso de Shane, caso de Kevin, caso de Lolo, ¿no? Gente que ha participado menos durante el año. Ayú porque está sancionado. Con dos partidos no puede participar. Villarrubia que también va a entrar. Y bueno, creo que se lo merecen por el trabajo, por el comportamiento que han tenido durante todo el año. Creo que yo quería llegar a este partido sin jugarme nada por eso mismo, ¿no? Porque pudieran tener la oportunidad de que pudieran participar. Y ha venido bien y lo van a hacer. Van a jugar el partido entero prácticamente. No me metí, me metieron. Pero bueno, creo que ellos se divirtieron. Yo desde fuera sí que lo estaba viendo y la alegría de vivir lo que es un ascenso, ¿no? Que son cosas que en el fútbol te dan satisfacción de ver la gente como se lo pasó. Creo que es lo bonito del fútbol. Creo que vivimos un día maravilloso todo el mundo, toda la afición de derrotas. Y yo personalmente la verdad es que, bueno, lo viví con mucha satisfacción. Viendo las caras de ellos disfrutando, viendo las caras de la gente disfrutando. Y creo que eso es lo que te lleva del deporte y de tu vida de fútbol al final, ¿no? Hombre, en el fútbol suele suceder eso, ¿no? Cuando los equipos están bien, pues es normal que vaya acudiendo más gente. Y bueno, con el ascenso conseguido, la gente yo creo que está aborcado, se ha metido en la diversión de lo que ha sido el ascenso. Y bueno, lo otro día vimos que fue dos autobuses a Jerez, a ver el partido de Jerez, que eso no había ocurrido en todo el año. Pero bueno, siempre es bonito que la gente esté del lado del club, que apoye y que el año que viene, si Dios quiere, bueno, si Dios quiere no, vamos a estar en tercera seguro. El campo sí que es verdad, que debería de estar yendo con mucha más gente. Creo que la categoría es bonita y la gente puede disfrutar de ella, ¿no? Hombre, yo creo que la entrada está puesta en un euro para que la gente venga, ¿no? A ver si somos capaces de llenar campo, de que la gente también al trabajo de los chavales que han hecho durante los años se lo recompensen viendo las gradas llenas. Y yo creo que sí, ¿no? Creo que la gente está por la la voz de venir. Creo que el partido lo demanda, ¿no? Porque va a ser un partido bonito, donde los dos equipos no nos jugamos nada. Creo que va a ser un partido donde nos vamos a divertir los dos equipos. Y que se divierte a la gente que está afuera y que los chavales lo disfruten, ¿no? La clave yo creo que es la unión del grupo, que hemos sido un equipo compacto, un equipo donde hemos mantenido a puerta a cero muchos partidos. Yo creo que el bloque, ¿no? El bloque, la unión, el vestuario, el comportamiento de toda la gente. Y lo que es en el tema deportivo yo creo que se ha basado en eso, ¿no? En la solidez del equipo, en la unión. Y creo que hemos tenido un vestuario donde no había ningún problema en todo el año, que es fundamental dentro de fútbol, ¿no? Un esloga, no sé, o ahora o nunca. Yo creo que el partido lo demanda. El equipo en tercera, un partido sin jugarse nada, un partido para disfrutar y para celebrarlo, ¿no? Y que nos hagan el partido, si Dios quiere, que lo hagan los chavales y que disfruten de esto también, que es merecido.